En una antigua casa del barrio La Floresta, se encuentra un personaje que la vigila y cuida, el Golem. Se encuentra en una pequeña cueva rodeado de árboles frutales, plantas, flores, insectos y aves, un refugio en medio del tránsito de la ciudad capitalina. La casa también esconde un cuarto secreto, con historias que oculta y revela, historias que te invitan a introducirte en ellas a través del arte de Trude Zoica. Y así descubrirá sus memorias de este artista, sobreviviente del holocausto, y su familia, para finalmente volver al presente con nuevas perspectivas. Esto y más en la Casa Cultural Trude Zoica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!